Hola amigos, soy Erika de Bocatus. Hoy vamos a preparar un hojaldre relleno, una rosca de hojaldre con jamón llor y queso que va a quedar buenísima. Quédate hasta el final del vídeo para ver cómo la pruebo. Y ahora, vamos a ver los ingredientes. Para nuestro hojaldre relleno necesitamos una laminada de hojaldre rectangular de unos 275 gramos de peso, unas 4 lonchas grandes de jamón llor, 100 gramos de queso rallado, puede ser mozzarella, emmental, goudal, queso que más os guste, un queso que funda bien, unas cucharadas de salsa de tomate con un poquito de orégano y un huevo para pintar el hojaldre. Me he extendido la lámina del hojaldre y vamos a dejar para rellenar esta zona y que va a ocupar más o menos la palma de nuestra mano. Y a partir de aquí vamos a ir cortando tiras, mirad, vamos a ir cortando tiras como de un centímetro, centímetro y medio hasta ahí. Esto es lo que va a servir para decorar nuestra rosca de hojaldre. La despegamos un poco y en esta zona vamos a colocar el relleno, ponemos la salsa de tomate con el orégano, ponemos un poco de queso, ponemos las lonchas de jamón que las podéis poner cortadas si queréis, 4 lonchas y un poco más de queso. Y ahora ayudándonos del papel vamos a enrollar el hojaldre. Y ahora esto lo vamos a poner sobre una bandeja de hornear. Depositamos la rosca y la ponemos con los pliegues para dentro y le damos forma redondeada. Sellamos los dos extremos con ayuda de los dedos para que no se abra nuestra rosca al hornear. Ahora con la ayuda de la brocha vamos pincelando el huevo batido, para que quede con un bonito color dorado nuestra rosca. Le ponemos un poco de queso en la superficie y llevamos nuestra rosca de hojaldre al horno, precalentado a 180ºC con calor arriba y abajo y la vamos a tener durante unos 20-25 minutos hasta que veamos que esté bien dorada. Mirad, acabo de sacar la rosca de hojaldre del horno, fijaos qué tinta tiene, se sale un poquito el tomate y el queso pero no pasa absolutamente nada. Ya veis qué original queda, qué decoración tan chula, vamos a dejar que se enfríe un poquito, nos cortamos un trozo y la probamos. Bien pues mirad qué pinta tiene el interior de este hojaldre relleno, fijaos el tomate, el jamón, el queso y voy a probarlo porque no me resisto. Mmm... Está buenísimo, qué sabor tiene más rico. Está muy jugoso, gracias a la salsa de tomate, y el toque de orégano le da ese toque de sabor a pizza que hace que esté genial. Mmm... Qué rico está, tiene un montón de jamón, un montón de queso, la salsa de tomate como os acabo de decir le aporta mucha jugosidad y el hojaldre crujiente hace que esté buenísimo. Mmm... Bueno Bocateros, qué os ha parecido esta receta, dejadme vuestra opinión en los comentarios y si os ha gustado darle a like, y si aún no lo habéis hecho suscribiros a mi canal. También podéis seguirme en bocatus.com y en las redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo con nuevos y ricos bocados. Chao